Me equivocaba, porque yo se convirtió Y en la cantina se te invito a todos este mes No te apures compañero, si me deslizó la boca No te apures que se quiera con el hilo de esta copa Y tu palabra me da un beso, traicionero que me dio Monzo, sírvime la copa rota Sírvime, que me destroza esta fiebre Dios es robo, 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 robo Sírvime la copa rota Quiero sangrar, jota, jota El veneno es cuando A llorar Chisho Esquí It's a problem Una noche con un loco Mordió la ropa de vino Y le hizo un cordón de fila Que su boca destrozó Y la sangre que botaba No te apures compañero, si me deslizó la boca No te apures que se quiera con el hilo de esta copa Por la la mía es un beso, traicionero que me dio Monzo Monzo Sírvime la copa rota Sírvime que me destroza esta fiebre Dios es robo Monzo Sírvime la copa rota Quiero sangrar tu corta gota El veneno de su amor Monzo Siénteme la copa rota Sírvime que me destroza esta fiebre Diosesión Monzo Sírvime la copa rota Quiero sangrar tu corta gota El veneno de su amor El veneno de su amor